Hola Ricardo ¿Tú quién eres? Me llamo Ángel Arias Estamos aquí con tu familia porque queremos ayudarte No se preocupe, querer evadir la intervención es completamente normal ¡Dale con tu pinche normal! ¡Con la chingada de mi casa! ¡No seas grosero Ricardo! De verdad espero que encuentres el camino de la sobriedad Ya puedo hablar Ricardo, yo quiero que tú tengas una vida sana Plena En la que no tengas que dedicarte a absolutamente nada más que a pintar ¿Lo puedes ver Ricardo? ¿Puedes ver cuánto te quieren tus familiares? ¿Iba a venir alguien más? ¿Chu? ¿Clarita? ¿ espera lo que le gustó? Gracias por ver el video